¡Abre la rodada! ¡C大概 y seis dólares! ¡5, 6, 6, 8,lam! ¡3, 4, 6, 7, 6, 7, 6, 7! ¡Un regalo! ¡1, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7! ¡Rob呀, здоров! ¡Ja! ¡Un regalo! ¡Vamos! ¡Dame! ¡Eso! ¡Una con una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una con una! ¡Feliz Navidad! ¡Oiga, un ciclo! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si chumcas, dile que no! ¡Excivela! ¡Ahí! ¡Dame! ¡Vatílala! ¡Abre! ¡Vatílala! ¡Abre! dame vamos 1, 2, 3 dame, ahí dame, una te enchuflas y te vas camina en la rueda dame vamos vamos sombrero bruta dame pelota 1, enchuflas ahí éxito pelota 2, enchuflas doble dentro dos pelotas enchuflas en la rueda dice que no enchuflas doble dice que no eso abre 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 vacílala abre adelante 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 vacílala vacílala abre dile que no ahí 1, 2, 3, 5, 6, 7 dame enchuflas enchuflas dile que no exíbela ahí exíbela dame todo dile que no dame va, va, va va, va, va enchuflas dile que no exíbela extíbela llame repito loco 1, 2, 3, 9 una cordura y esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Dame! ¡Echufla! ¡Recuerda que chufla en debajo! ¡Tienes que hay el guía del fin de abajo! ¡Tienes que ir! ¡Echufla! ¡Cuidado! ¡Dame! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Camina en la rueda! ¡Cuidado! 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 ¡Sombrero! ¡Cruza ahí! ¡Dile que no! ¡Eso! ¡Tome! ¡Echufla! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!